La H marca el lugar, es el desafío de cacería de tesoro de esta semana Pueden notar que a algunos jugadores no les marcaba ni siquiera el camino para completar el primer desafío Así que directamente esta vez voy a poner la ubicación de los 3 desafíos Y como hice en las anteriores ediciones voy a mostrar el recorrido completo que hago Bueno, comencemos Como ya todos conocemos vamos al menú de pausa, premios, mundo en evolución, explorador Y elegimos el primer desafío que se llama cascadas de agua azul Y nos vamos exactamente a esta ubicación para comenzar el primer desafío ¡Gracias! 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 Una vez completo el primer desafío vamos al menú de pausa, premios, mundo en evolución, explorador Y elegimos el sendero hacia playa azul Y este es el lugar exacto para comenzar el segundo desafío ¡Gracias! 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 Una vez completo el segundo desafío vamos al menú de pausa, premios, mundo en evolución Y seleccionamos el sendero que dice bahía de plano Y comenzamos exactamente desde este punto ya que ahí se encuentra la entrada para empezar el tercer y último desafío Tuve la buena suerte de empezar justo con una tormenta de arena en medio de la playa Pero yo diría que se hizo más fácil porque se pueden ubicar mejor los globos Vamos a comenzar rodeando toda la playa hasta que nos encontremos con una montaña ¡Gracias! 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 Vamos a subir con cuidado, puede que nos cueste un poco subir la montaña pero ahí ni bien lleguemos a los globos verdes va a aparecer automáticamente el cofre justo delante de nosotros ¡Gracias! 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 Gracias.